y qué onda mis amigos bienvenidos a otro vídeo más ya estamos aquí en la agencia recuerda que mi nombre es kio abajo en la descripción te voy a dejar mi whatsapp para que me puedes mandar toda tu documentación para que me puedas mandar tus dudas y también te pueden enviar todas las cotizaciones no olvides seguirme en todas mis redes sociales en facebook en instagram en twitter aquí en youtube también suscríbete dale clic en la campanita para que te avisen cuando subo un vídeo vamos a checar este evento 2020 versiones starline la verdad viene en este mes septiembre viene con muy buenas promociones recuerda que estas promociones son hasta el 30 de septiembre en octubre van a cambiar las promociones en noviembre también siempre también entonces estas promociones son bastante bastante buenas precio precio financiado precio digamos por la financiera de volkswagen está en 230 mil 990 pesos amigos te voy a dar seguro gratis comisión por apertura y también de igual forma si hacemos el trato durante este tiempo antes de que se acabe septiembre te va a dar un bono de 3000 pesos todo esto si es por la financiera de volkswagen recuerda que te lo puedes llevar en premium credit te lo puedes llevar en crédito tradicional en arrendamiento también documentos súper sencillos INE comprobante domicilio tres últimos estados de cuenta y llenamos lo que es la solistud y con eso estás estrenando les quiero presumir también mi tatuaje que me hice en mi viaje es de jena ya aproximadamente se va a quitar pero está súper súper padre vamos a empezar con el vídeo mis amigos evento 2020 amigos viene bastante bastante equipado viene con seguros elevadores eléctricos viene también con una apertura de cajuela en la parte frontal desde la puerta del piloto viene su conmutador de luces también con un ajuste de altura de luces eso nos ayuda bastante para estar en la ciudad en la carretera y tener una mejor visión en cuanto a luces tenemos un volante de posición de altura y de profundidad de igual forma el asiento es de profundidad y de altura también el estéreo viene a m fm bluetooth y también viene con con una entrada usb auxiliar para poder nosotros cargar nuestro teléfono y también poner la sincronía o hacer la sincronización de nuestra música transmisión estándar en esta ocasión 233 mil pesos cuesta esta transmisión estándar tenemos transmisión tiptronic también freno de mano asientos totalmente en tela una tela bastante bastante buena bastante duradera de muy buena calidad y tenemos también asientos en tela en la parte trasera y algo muy padre es que los elevadores traseros también son eléctricos recuerda que el motor es 1.6 1.6 litros la verdad un rendimiento entre 15 a 18 kilómetros por litro depende mucho también de cómo usemos nosotros el vehículo en la parte exterior esta versión de fábrica de planta digamos viene con rinda acero con tapón en esta ocasión tenemos rinda aluminio ese es un accesorio adicional de si si quieres con estos rines de aluminio te cuesta alrededor de 11 mil pesos ya con instalación y de igual forma también se pueden agregar a lo que es al financiamiento si no quieres que se agregan al financiamiento lo puedes pagar de contado por aparte y no hay ningún problema este color es con un color plata reflex tenemos blanco tenemos rojo plata beige recuerda que en estas versiones 2020 ya no hay versión colores azul ni tampoco negro azul lápiz ni azul seda ya salieron en esta producción del 2020 y se quedaron nada más estos colores que te había mencionado recuerda que te puedes llevar este evento con la financiera Volkswagen con un precio de contado especial o también tenemos precios especiales financiados pero ya tendrías que pagar lo que es el seguro y la comisión y no entra ya lo del bono de los tres mil pesos recuerda mandarme todos tus documentos a mi correo electrónico o a mi whatsapp también abajo te dejo mi whatsapp para que me puedas mandar todas todas tus dudas todos tus comentarios y también tus documentos si estrenes un evento 2020 antes de que se acaben amigos mi nombre es Kyo gracias por ver estos vídeos suscríbete al canal amigos no olvides dejarme tu like y déjame tus comentarios aquí abajo nos vemos en la próxima